¿Protesta a cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Coahuila, el Código Municipal y las leyes que de ellos se manejen en beneficio de los municipios? Sí, por supuesto. Si así lo hicieren, que la comunidad y el municipio se lo reconocen. Y de no ser así, se lo demanden. En lo que es la primera sesión de Cabildo del presente año, el encargado del despacho del alcalde José Ángel Rodríguez tomó la debida protesta al suplente de la síndico de mayoría. Lucía Fernández Horta rindió protesta ante el órgano de edilicio en sustitución de Laura Guadalupe Herrera, quien a su vez fue llamada por el Senado de la República por la salida de Luis Fernando Sarazar. De la misma forma, fue designado por mayoría de los regidores el ingeniero Sergio Adalberto Rodríguez, como encargado del despacho de la Dirección de Desarrollo Económico. Él sustituye a Juan Carlos Guerra, quien solicitó licencia hace algunos días. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.